Exhortan a bajar un peso el pasaje de transporte público para tener un ahorro significativo para el bolsillo de los usuarios, exclamó el diputado Miguel Cándida al calificar de muy poquito esta reducción. Bueno, pues entre los concesionarios que se encuentran aquí en la ciudad de Mérida, muchos no están de acuerdo en reducir los 50 centavos. Y realmente es muy poquito porque si nos acordáramos ha subido de peso en peso, no ha subido de 50 en 50. Considero que hasta 50 centavos es muy poquito de haber bajado un peso. El coordinador de los diputados de Morena dijo que se debe exhortar a los empresarios a mejorar sus unidades y el servicio que continúa siendo muy crítico. Sí, yo considero que en esta parte sí es muy complejo ese tema. Tenemos que revisar muy bien qué pasa con esas unidades que todavía no han cambiado, puesto que hay una ley que determina qué modelos deben estar circulando en la ciudad.